Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Tuvabuyukustun. Tuvabuyukustun está en la agenda con sus extrañas solicitudes en el set. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, Tuvabuyukustun, una de las queridas actrices de Estambul, ha entrado recientemente en la agenda de la revista con sus extrañas peticiones en el set de la serie de TV. Las denuncias que surgieron durante el rodaje del nuevo proyecto de serie de televisión en el que el famoso actor era el protagonista, sorprendieron a los fanáticos y al mundo de las revistas. Entonces, ¿cuáles son las extrañas solicitudes de Tuvabuyukustun en el set? De acuerdo con la información filtrada del plató, Tuvabuyukustun se hace un nombre con sus pedidos especiales entre la actriz y compañeros de equipo en el proyecto. La demanda más llamativa del famoso actor fue llenar el área de plató con productos completamente orgánicos y naturales. Bujukustun, que quiere que todo, desde la comida hasta las bebidas, sea orgánico, tiene como objetivo crear un entorno de trabajo saludable. Además, la actriz, que reclama que una parte importante de los costes del plató sea con materiales reciclables, subraya que quiere contribuir a un espacio de trabajo respetuoso con el medio ambiente. Es un ejemplo para el equipo del set con sus altas exigencias de conciencia ambiental, como la ubicuidad de los contenedores de reciclaje y la minimización del uso de plástico. Sin embargo, llama la atención la minuciosidad de Tuvabuyukustun en los productos de cuidado personal. La famosa actriz quiere que sus productos para el cabello, el maquillaje y el cuidado de la piel se suministren solo de las marcas naturales que ella ha determinado, y nunca se compromete en este tema. Se afirma que la mesa de maquillaje del plató se ha convertido en una tienda de cosmética natural. Además, Tuvabuyukustun, que quiere que las comidas preparadas en el set incluyan varios sabores de la cocina mundial, quiere conocer platos de diferentes culturas y alentar a sus compañeros de set a probar estos sabores. Tuvabuyukustun dijo, creo que el entorno en el que trabajo es muy importante para mí. Trabajar en un entorno saludable y pacífico, tanto física como mentalmente, aumenta mi productividad. Al mismo tiempo, soy sensible al medio ambiente y la naturaleza. Quiero asegurarme de que mi campo también se ajuste a estos valores. Utiliza expresiones. Las extrañas solicitudes de Tuvabuyukustun en el set también encontraron amplias repercusiones en las redes sociales. Si bien los fanáticos aprecian el énfasis del actor en la conciencia ambiental, algunos critican estas solicitudes como innecesarias. Si bien el nuevo proyecto de serie de televisión protagonizado por Tuvabuyukustun y sus extrañas peticiones en el plató se ha convertido en un tema que se sigue con curiosidad en el mundo de las revistas, sigue siendo motivo de gran curiosidad cuando llegará a la pantalla el proyecto y la exitosa actriz. Aparecerá frente a la audiencia con un personaje diferente. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.